lo que estamos a punto de ver es algo espectacular y esta gente como actores de doblaje ya tenían todo mi respeto y tenían un 10 sobre 10 pero es que como personas tienen un 20 sobre 10 porque esto es por una buena causa y espectacular seguirme en tweets porque esto me hubiese gustado reaccionarlo en tweets pero no pude y ya lo hemos arreglado por fin y podremos ver esto y continuar con la serie de dragon ball en latino así que aquí abajo en el link de la descripción tendréis mi tweets es óptimo bien igual que el nombre del canal y vamos a ver en vivo cómo reaccionan y cómo interpretan ellos en vivo algo tan especial para nosotros como es dragon ball z y un momento muy peculiar vale este episodio 86 entonces señor perdón solamente quiero decirles que a todos nuestros amigos que esto está hecho desde el fondo de nuestro corazón con muchísimo amor y es una forma de agradecer a todos ustedes todas las cosas lindas que siempre nos han dado yo creo que es mutuo yo creo que ellos nos han dado tanto a nosotros sin ellos ser conscientes realmente de todo lo que nos han dado es espectacular vemos ricardo brut tengo mucha curiosidad de saber lo que vamos a ver vemos a carlos segundo y además laura torres con gerardo rellero que reaccionamos en directo un evento de él y mario castañeda que hemos también visto cosas de estos cuatro pedazos de artista y aquí tenemos que ver todavía muchas cosas en el canal así que seguramente veamos en óptimo din anime así que seguirme por allí mi otro canal porque vamos a ver cosas de esta gente en directo así que recíbanlo con todo nuestro amor que lindo la muchísimas gracias muy bonito bueno richard estamos listos cuando tú estamos listos adelante estamos verdad me escuchan bien todo muy bien vamos a empezar este episodio 86 de tracon ball z versión libre ante el extraordinario poder de freezer bueno 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 el auténtico demonio cel haciendo de narrador brutal tío brutal vegeta pierde deseos de pelear y su muerte se aproxima inexorable mente pero en ese momento goku se recupera y sale de la nave vemos ya los gestos de concentración porque claro yo normalmente ellos aunque tengan mucha experiencia normalmente hacerlo en vivo te da nervios quiera que no te da nervios no puedes tener la calidad que tú tienes normalmente en el estudio pero ser me encanta ver estas caras porque es de concentración super saiyan dios vaya hoy hoy presentamos gerardo rellero muere un orgulloso saiyajin begueta buenísima es la voz de ricardo que si fuera un saco de patatas incluso cuando gotas de sangre de vegeta salpica en el rostro de freezer este lame la sangre gohan mira incrédulo la golpiza y quiere intervenir pero pícoro lo detiene gohan dice su famosa frase mientras goku busca con su mente el kit de vegeta ya de encontrarlo dice la voz de mario castañeda como que ha pasado y no entiende lo que ha pasado aunque realmente está preparado señor pícoro si quiero escuchar a gohan pero eso sucedió antes no importa buenísimo tío es que se le veía en la cara se le veía en la cara me hace muchísimas gracias que tiene mucha gracia tiene mucho talento lo vimos en el directo de mario castañeda que en el evento es muy bromista y gerardo rellero es muy bromista tío son muy muy bromista por eso me gustan tanto los eventos tengo que ver tanto en el evento de latinoamérica y tengo que asistir ojalá el año que viene con el tema de la pandemia pueda viajar y asistir a perú argentina méxico puede asistir a 25 me voy a hacer una ruta la ruta del bacalao de freezer continúa la brutal golpiza a begueta aparece rene pícoro krillin y gohan mira la golpiza desde lejitos porque piensan que no hay presupuesto para pagar su doblaje solo reaccionan ah como agarras el micro rené como la guerra como uno de un tipo artista de del pop dice Freezer arroca furiosamente a Vegeta contra una pared de roca Pícoro, Gohan y Krilin reaccionan desaforados ¿Cómo destaca Laura Torres y la cara? Como si lo estuviera presenciando en persona Me encanta, me encanta Laura Torres Tengo que hacer un especial de Laura Torres ya Realmente restriega una piedra contra la herida de Vegeta Ay, qué aburrido Has perdido tus deseos de pelear Es muy pronto, pero es hora de darte el golpe final Y mientras Vegeta agoniza Pícoro, Krilin y Gohan reaccionan Goku sale volando hacia donde Vegeta se encuentra A Lalo le pega tanto el papel que hace Le pega tanto Es que lo puedo ver Puedo ver al que interpreta En su cara Pero en eso Goku llega sorpresivamente Goku dice Ya entiendo El ki gigantesco pertenecía a Pícoro, ¿verdad? Pícoro dice ¿Goku? Me da mucho gusto, Pícoro ¿Pudiste venir con la ayuda de las esferas del dragón? Qué cara de malo tiene Ya, ya cállese, señor La cara de malo que aparece en Goku en la escena Ya, ya sé Que no dice eso Pero no tiene que estar diciendo Pícoro dice Krilin dice Yo no he dicho nada Solo he reaccionado Ojo a Saucero del bueno Ay, cállate, Krilin Me toca A ver, a ver, a ver A ver otra vez Gohan dice Ay Llegaste, papá Se han enfadado, Tela, ¿eh? Mira la cara de Carlos II Y mira la cara de Gerardo Reyero Que normalmente es un cachondo Ahí está enfadado Me recuerda cuando vas al doctor Y tiene el doctor un mal día Que te mira así como Malamente Pues igual Y María Cachañera Le da igual Este tío siempre tiene buen humor Mira, mira la cara de Gerardo ¿No vas a decir Krilin dice? Eh, no Ah Entonces Krilin dice Troleado ¿Ya te sientes bien? Así es, Krilin Gracias a ustedes Mis heridas han sanado completamente Peleaste muy bien, Gohan Ahora puedes dejar todo en mis manos ¿Qué dices? ¿Dejarlo en tus manos? ¿Estás loco, Goku? ¿Piensas acabar con esa bestia tú solo sin nuestra ayuda? Así es Siempre te quedas con lo mejor Goku empieza a caminar lentamente hacia Freezer Gohan dice ¿Qué estás haciendo, papá? Estoy caminando lentamente hacia Freezer Es que María Cachañera es Dios, tío María Cachañera es Dios, tío Gohan dice ¿Qué estás haciendo, papá? Estoy caminando lentamente hacia Freezer Realmente eres tu Goku Ricardo Bruce se parte Pero por el fallo que tuvo antes Laura Torres improvisando Se enfadó Tela Se enfadó mucho Y ahora se ríe Es bueno, es bueno Porque lo estén caminando Gracias a lo que ha hecho Mario Cachañera Si os dais cuenta Mario Cachañera No solamente es el protagonista dentro de Dragon Ball Con la voz de Goku Sino que encima es el alma del doblaje Tengo el presentimiento de que Como que ya no eres el mismo Hasta suenas a viejito En serio El coro está alarmado ¡Goku! Y luego Con la voz del pensamiento Piensa ¿Será Goku? Tiene un ki increíblemente fuerte Cuando estaba en la Tierra Era muy diferente Es buenísimo Freezer mira a Goku acercarse Y dejar caer a Vegeta Cual si fuera un trapo viejo Así que tú eres Freezer Eres más infantil de lo que pensaba Todavía queda basura indeseable por recoger ¡Qué bueno! Todos guardan silencio porque Nadie entendió lo que Freezer quiso decir Finalmente Goku dice Le prometí a Vegeta que volveríamos a pelear Así que no interfieras Freezer está sorprendido Y hace Y luego habla con la voz del corazón A este tipo lo he visto en alguna otra parte Vegeta reacciona Abre los ojos Y mira a Goku Es que este episodio es exageradamente bueno Freezer Freezer Sal de ahí maldito Nunca te perdonaré lo que has hecho Vamos Freezer ¿Qué esperas? ¡Pelea conmigo! En pantalla Mario Castañeda es mi padre Mario Castañeda es mi padre ¿Qué esperas? Freezer levanta su dedito Destruye planetas Mientras escuchamos su voz que recuerda a Bardock Sí Ahora recuerdo Él es idéntico a ese Saiyajin que se opuso hasta el último momento cuando destruí el planeta Vegeta ¡Anda! ¡Ataca! ¿Qué esperas? ¡Hazlo! Bardock y Freezer se miran preparados a atacar Freezer con su dedito Y Bardock con una bolita de energía que trae en la mano Bardock grita Del dedito de Freezer Crece una enorme bola de poder Que rápidamente destruye la mente Mítica la habilidad de Freezer ¡No puede ser! Freezer ríe malvadamente ¡Ja, ja, ja! Bardock grita desesperado mientras su cuerpo se deshace lentamente y... ¡Puf! Volviendo a la realidad, Freezer amenaza a Goku. No dejaré ningún Saiyajin con vida. ¡Qué tonto eres! Deberías estar en silencio y temblando. Puede que sí. Freezer se sorprende. Vegeta, agonizando, utiliza su voz del pensamiento. Ese no es el cacaroto de siempre. Finalmente pudo sobrepasar los límites de su fuerza. Eso significa que... No hace falta ni el fecha de doblaje, tío. Simplemente con la voz. Si os dais cuenta, no tiene sonido en el capítulo. Cuando Goku responde, Freezer se mueve a supervelocidad para atacarlo. Pero Goku es más rápido y contraataca a Freezer. Goku golpea a Freezer en la cabeza, lanzándolo por los aires. Krilin y Gohan están sorprendidos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Acaso Goku hizo algún movimiento? ¡Mentira! Picoro también está sorprendido. ¿Mentira? Ese diálogo no tiene sentido, la verdad. Es que... Eso es lo que voy a decir. Digo, mentira. ¿Mentirar qué? Laura Torres está fumada, o algo, ¿no? Aquí en este episodio se le está yendo la pinza. Se le está yendo la pinza. Está improvisando que está guay, pero realmente mentira no tiene nada que ver ahí. Mejor hubiera dicho, no sé, o sepa Dios. Y en segundo lugar. Es verdad. Porque él tampoco pudo ver nada. Yo tampoco pude ver nada. Él sobrepasó la velocidad de Freezer. Freezer se soba a la parte golpeada, mientras observa a Goku sin poder entender qué fue lo que pasó. Después ríe y apunta a Goku con su dedito destruye planetas. ¡No! Krilin grita. Goku, esquívalo. Cuidado, Goku. Esquívalo. Eres una basura insolente. Gohan y Krilin corren a esconderse mientras Freezer ataca a Goku con un rayo de su dedito. Y Coro no corre. Ahí se queda. Pero Goku tampoco reacciona. Solo abofetea... Aquí en español le dice, cuidado, Goku. Te va a electrocutar. Te va a electrocutar un fallo de doblaje en el español. La bolita de poder de Freezer y la manda a freír espárragos. Freezer, sorprendido, ataca a Goku con una andanada de bolitas de poder. Pero Goku simplemente las desvía. Vamos, ni siquiera se despeina para que me entiendan. Igual no me hagas a nieve. Las bolitas destruyen todo a su paso. Gohan, Krilin y Picoro reaccionan asustados y sorprendidos. El ataque es despiadado, pero infructuoso. Lo que quiera que esa palabra signifique. Ahorita está la cara de Lalo. Le quita del pelo a Krilin, tío. Krilin, Gohan y Picoro vuelven a reaccionar impresionados. ¡No! Freezer se da cuenta que su ataque no sirvió de nada. Esto no es posible. Él rechazó todos mis ataques con una sola mano. Postrado en el suelo y agonizando, Vegeta se burla. Hola, Vegeta. Freezer, más vale que pelees con todas tus fuerzas porque aquí tienes a quien más le temes. Él es el super saiyajin. Sí, él es el guerrero legendario más fuerte del universo, el super saiyajin. Freezer, esta vez sí será tu fin. Te lo mereces. Él acabará contigo. Freezer ataca a Vegeta, lanzándole uno de sus rayitos de poder, atravesándole el pecho de lado a lado. Es que este episodio es... ¡No! ¡No te mueras! Picoro reacciona furioso. Tú ya lo sabías, Vegeta. Realmente detesto las bromas de malgú. Este es el piso del zambu, ¿no? Vegeta agoniza en el suelo y escupe sangre. ¡Vegeta! ¡Maldito! Vegeta ya no podía hacer ningún movimiento. ¡No tenías por qué atacarlo de esa manera! A pesar de que esa historia no es más que una tontería, él seguía aferrándose a ella. No soporto a los impertinentes. Haciendo un último esfuerzo y sacando de tripas corazón, Vegeta le habla a Goku. ¡Cacaroto! ¡Vegeta! El dolor es insoportable. Vegeta literalmente... Que la brota de esa parte, Hércules. ¡Ay, maldita sea! ¿Todavía te atreves a decirme tonterías? ¿Acaso no eres un super saiyajin? ¡Actúa como tal! Las palabras de Vegeta nos hacen recordar la épica pelea que los dos tuvieron hace tiempo. ¡Pas la puta! Krilin está a punto de matar a Vegeta con una espada. ¡Espera! Volviendo a la realidad, Vegeta regaña a Goku. ¡Estúpido! No tengas piedad. No debes ser amable. Te aseguro que... Te convertirás en el super saiyajin, el más fuerte del universo. Vegeta, no importa qué método utilice para intentarlo, pero entiende que no puedo ser tan cruel como eres tú. Y tampoco logro entender a la perfección qué rayos es un super saiyajin. Vegeta está agonizando. Tiene la mirada perdida y casi no puede hablar coherentemente. Él... Él es el super saiyajin. Es un... Vegeta recuerda momentos crueles de su vida con su padre, el rey Vegeta, cuando destruían planetas junto a las tropas saiyajin. Y recuerda también la muerte del rey Vegeta a manos de Freezer. ¡Separte con el culo, tío! ¡Ay, qué belleza! ¡Oigan! ¡Vengan a ver esta maravilla! ¡Soldado Sabón! ¡Soldado Dodoria! ¡Qué bellos son estos fuegos artificiales! Vegeta ya casi no tiene fuerza, pero hay algo importante que tiene que decir. ¡Escúchame, Cacaroto! A pesar de que te perforé el corazón, ¿todavía puedes seguir hablando, Vegeta? ¡Ay, qué obstinado! El lugar donde tú y yo nacimos era el planeta Vegeta y la causa de su... de su destrucción no fue una inmensa lluvia de meteoritos. Ya no digas nada más, Vegeta, porque tu muerte llegará. ¡Entiéndelo! Fue Freezer quien lo destruyó y nosotros, los saiyajin, fuimos sus más fieles ayudantes. Trabajamos tal y como él nos ordenaba y a pesar de eso mató a todos, menos a nosotros. También mató a tu padre Y a mi padre, Freezer no tenía otra opción, porque temía que naciera el legendario Super Saiyajin y lo derrotara. ¡Qué momentazos, tío! ¡Qué momentazos! Y como Grin y Gohan escuchan la terrible historia con asombro. Pobre Gohan y Grilin se lo hacen gemir, ¿eh? Eso siempre lo dice. Vegeta agoniza terriblemente. ¡Vegeta! Por favor, elimina a Freezer. Por favor, mátalo con tus manos de Saiyajin. Vegeta ha muerto. El viento que sopla furiosamente sobre su cadáver también despeina a Goku, quien se acerca a Vegeta para levantar el cadáver. Vegeta ha muerto. Eso creemos. Y Freezer también lo cree. Vaya, hasta que se murió. Bueno, ¿quieres reiniciar esta horrible pelea? Goku parece no escuchar las palabras de Freezer. Mira el cadáver de Vegeta. Para que hayas llorado y me pidieras ese favor. Tu angustia debió ser muy grande, Vegeta. Muy, muy, ¿eh? Goku se acerca al cadáver de Vegeta y con los puños apretados, mira cómo el sol seca las lágrimas de Vegeta. Con la mirada hace explotar el suelo y abre lo que será la tumba de Vegeta. Goku se inclina y levanta a Vegeta. Si entiendo bien, tú no estabas enfadado por la muerte de todos los Saiyajin. Te sentías humillado porque ese sujeto los manipuló a su antor. Goku pone el cuerpo de Vegeta en su tumba y empieza a cubrirlo con piedras y tierra. No sabes cómo te odiaba. Pero tenías el orgullo de un Saiyajin. Quiero que me des un poco de ese orgullo. ¿Qué momento, tío? Yo soy un Saiyajin criado en la tierra. Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste y también por todos los Namekuseín que mataste. ¡Juro que te exterminaré! Vale, que te añade otro rollo. Aquí los Namekuseín se llaman Namekianos. Namekianos. Es... Spain is different. Eso es totalmente absurdo. El orgullo de los Saiyajin hizo despertar a Goku. ¿Será capaz de eliminarlo con ese poder y ese odio abrumador? El próximo capítulo de Dragon Ball Z será... La batalla final comienza. Es brutal, es brutal. Yo creo que no hay mejor... Manera de describirlo que brutal. Impresionante. Irrepetible. Ojalá en España tuviéramos este nivel de ator de doblaje. Si os ha gustado, dadle un montón de caña. Suscribiros al canal, dadle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, tenéis otro vídeo en el canal Óptimo Dean Show que lo tendréis aquí abajo en el link de la descripción, abajo del canal de Twitch. Y nada, como siempre, un abrazo. ¡Chao, chao!